Esto es Dos Minutos de Noticias. Sí, bueno, esta iniciativa que tuvo Santo Tomé, con Víctor, tiró la cabeza de convocar a todos estos intendentes, concejales y, bueno, algunos representantes de instituciones importantes, fue muy positivo, como vos verás, asistieron todos los que estuvieron invitados, y, bueno, y esto abre las puertas para que toda esta región, digamos que está tocada de alguna manera por esta represa garabí, y por otros temas más, comiencen a caminar juntos porque, en realidad, esto se maneja a nivel nacional y, en general, los pueblos no participan. Bueno, esta idea de que se junten todos los actores es importante porque, bueno, a partir de ahora, lo que quedó hoy plasmado es ir a golpear las puertas, ir a preguntar a las empresas que están por trabajar y trabajando ya en esta represa, den información porque, en realidad, no se tiene información de cómo se va avanzando y de pedir la participación correspondiente. Esto fue Dos Minutos de Noticias.